se encuentra en un grande del fútbol argentino y podría convertirse en jugador de boca bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de boca de river y todo lo que ocurre en el mercado de pases si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo parece que las negociaciones entre boca consejo de fútbol y agustín rossi no tienen marcha atrás y todo indica que en el próximo año agustín rossi se iría en condición de libre de la institución ceneicia es por eso que juan román riquelme el vicepresidente del club ya busca un reemplazante para tenerlo por lo menos a fin de año y en las últimas horas de acuerdo a la información que brindó el periodista hernán feller al ceneice le habrían ofrecido al arquero de racing club de avellaneda gastón gómez que más allá de la posibilidad de desembarcar en el ceneice los agentes que lo representan estarían buscando su salida de racing a fin de año una de las posibilidades además de boca sería la de la liga de los eeuu y también estaría la posibilidad de que termine emigrando hacia europa si te gustó el vídeo dale me gusta compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver al chila gómez con la camiseta de boca esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar